13 puntos de diferencia. Y vamos a ver otro japonés. Soma 1. Ahí estamos. Con Machiko Yamada. La entrenadora. En categoría junior muy, muy bueno. Ya ha participado en tres mundiales junior. Décimo, séptimo, quinto del año pasado. Campeón del mundo junior. Campeón de Japón en categoría junior. Y eso ya es palabras mayores. Ganó la última prueba puntual. La de Croacia. Su compañero se lo ha puesto francamente difícil. ¡Guau! ¡Cómo lo ha salvado! Triple Axel. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bien los japoneses. Evidentemente un nivel técnico impresionante. Ha peleado muy bien el Triple Axel. Ha peleado muy bien el Triple Axel. Para evitar la caída, es verdad que le va a desmerecer un poquito la parte técnica. Pero la puntuación técnica, porque no ha sido muy, muy limpio. Pero imponente el chico. Imponente Soma 1. No solo lo que tiene ahora mismo Japón en la élite, en la categoría senior, sino también lo que tiene el junior y lo que viene por detrás. Por eso nos ponemos a contar la cantidad de japoneses que no se han medido aquí, pero que ya están patinando y que tienen muy buena base para seguir. Tenemos también ahí unos cuantos. Esta es el Triple Axel. Fíjense. Posición del cuerpo, cómo va desnivelando. Se queda... Sobrenotado el peso echado atrás. No va a llegar con estos pequeños fallos. Desde luego para superar a Soma 1. Ayamamoto, perdón, necesita mucha, mucha competición. Mucha nota. Superar en técnica 43 puntos, que son palabras mayores, son notas de senior. Soma 1 para superar su mejor nota. Tenía 74,82 en la Copa... La prueba de Croacia, precisamente. En la que él se impuso. Ahí está la combinación de triple flip-trip-tow. En el mismo punto, fíjense, el pie de apoyo en el mismo punto haciendo la pirueta. Maravilloso. Y luego las secuencias. Los niveles de las secuencias han sido nivel altísimo. Muy bien. Sin llegar a los 43 puntos, pero muy cerca de Yamamoto. 41,07 en técnica. Se va a la segunda posición. Tenía 74,82. Ha superado en... Cuatro... Medio punto más. Su mejor marca. Y... Se va a la segunda posición. De momento, dos japoneses en las dos primeras plazas. Y vamos a ver si se mantienen así y o el único chino...